Las restricciones no son pocas, pero la prioridad es producir bajo las tensas condiciones que vive el país. Así, los esfuerzos en el municipio de Aguada de Pasajeros se centran en cumplir los planes de siembra en la actual campaña de primavera. Tenemos el plan de la campaña del 97%, plan que hemos distribuido por campesinos, así está en el tema del autoabastecimiento municipal. Y lo hemos hecho con tracción animal mayormente y con el poco combustible que nos entraba, hemos cumplido así el 97%. No voy a tener dificultad para nosotros cerrar la campaña cumplida. Tenemos más dificultad en la malanga, por el tema de la semilla que ya también está identificada. En cuanto al arroz, no tenemos un plan alto este año por todas las restricciones que tuvimos, pero tenemos que entregarle 150 toneladas de arroz a la industria y yo creo que sí, que vamos a cumplir y vamos a aportar un poquito más para el Estado porque el Estado le hace falta, lo necesita. A partir del nuevo paquete de medidas adoptadas por el país para desatar las formas productivas, los campesinos cubanos tienen mayores motivos para elevar su eficiencia durante este periodo. Al principio sí se le hizo un poco de rechazo, pero se fueron analizando, se fueron estudiando, el Estado se dio cuenta que hacía falta apoyarle a esa producción y hoy los campesinos acogieron todas esas nuevas medidas, la acogieron con deseo de seguir trabajando. El tema de la leche ha sido muy bien aceptado con los productores, el tema del precio de la carne muy bien aceptado con los productores, el tema de los créditos bancarios también aceptado con los productores y nos ha dado a nosotros el UVB nos ha favorecido porque ya tenemos nuestra propia cuenta bancaria que no la teníamos últimamente y podemos tener más facilidades en los sistemas de pago. Lograr resultados en la tierra es ahora el camino más seguro para satisfacer las demandas alimenticias del cubano. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.